Sin sorpresas en el PAN, sin sorpresas ni sobresaltos, la tarde de ayer se realizaron las solicitudes de registro para senadurías y diputaciones federales por las que competirá el Partido Acción Nacional. Como estaba previsto, Juan Antonio Martín del Campo va en la primera posición de la fórmula para el Senado de la República, llevando como suplente al presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Javier Luébano. En la segunda posición, se registró a María de Jesús Díaz Marmolejo, conocida como La Chuya, siendo su suplente Paloma Mézquita. Si bien, se espera que en unos días más, Paloma se integre como titular de la Secretaría de la Familia, que hasta hoy permanece en el ostracismo y a la que seguramente llevará a alcanzar los objetivos reales para los cuales fue creada esa dependencia. Para la Cámara de Diputados, Mónica Becerra buscará la reelección por el Distrito 2 Federal, en tanto que Paulo Martínez hará lo propio en el Tercero Federal. Elizabeth Martínez, Quique Galo y Salvador Pérez buscarán la plurinominal, si bien se sabe hoy que Quique Galo es el más amarrado al encontrarse en la posición 1 de la lista nacional. La que otra vez se quedó con las ganas fue Lorena Martínez, quien, por increíble que parezca, todavía la noche del miércoles anterior pretendía ejercer presión para colarse en la segunda posición del PAN al Senado. No lo logró y ayer mismo inició su autopromoción como aspirante sin registro aún por Movimiento Ciudadano, publicidad partidista que inició a pesar de no haber renunciado aún al Instituto de Educación de Aguascalientes. A ver si no le impugnan antes de tiempo.